Bueno, quedó confirmado. Sí, el candidato intendente de La Matanza por Avanza Libertad va a ser... La Libertad Avanza, perdón. Va a ser David Martínez. ¿Quién es David Martínez? Este señor. Bien. Que es el DIPI, Adrián David Martínez. Bueno, el DIPI presentándose con Javier Milley, una negociación que ya venía desde la semana pasada. Faltaba esta formalidad, esta foto, que lo confirmara como candidato o precandidato en realidad a intendente de La Matanza. Va a competir seguramente con Espinoza o con Magario, habrá que ver quién termina yendo. Va a competir también con la esposa de Emilio Pérsico, que es candidata al Frente de Todos. Hablamos de cubría. Pero está bien, pero ella no irá, ella tiene que ir a paso. Exacto, a paso seguramente con Espinoza o con quien sea, dentro del Movimiento Evita. ¿Espinoza cuánto mandato tiene? Espinoza pasa que se intercalaron con Magario. No, hay casos, hay intendentes que tienen más mandatos. No es que quiero salir a defender a Espinoza. No, no, fue de... Espinoza tiene muchos mandatos. Es una cuestión de datos reales, punto. Tiene varios mandatos, pero intercalaron en el medio con Magario. Lo que pasa es que ahora Magario se fue a... A la provincia. A ser vicegobernadora de Axel Kicillof. Habrá que ver qué termina pasando con el DIPI respecto a lo que es esta aventura electoral. La verdad que a mí me están llegando encuestas que ya me parece que se está sobregirando el tema Milley. Realmente encuestas que lo están mostrando con 25, 27, 28 puntos, sin demasiado criterio. Le conviene al gobierno ganar la Milley arriba. Sí, le conviene, no sé, ¿hasta qué punto? No. ¿Hasta dónde dejarlo crecer? Por eso, esta es la gran duda que me parece que... No sé si la toman en cuenta. Ojo que te puede dejar tercero y afuera de cualquier balonaje, ¿eh? Exacto. Claro. Exacto. Por eso te digo, hay encuestas en general que están midiendo Javier Milley entre los 15 y los 22, 23 puntos, dependiendo cuál. Casi todas arriba de 20 puntos para las PASO. Y después está la gran incógnita de Milley de quién va a ser el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy no se sabe, él dice que lo tiene definido, que no lo va a anunciar todavía, pero que ya está definido, que va a ser un hombre, que no va a ser, por ejemplo, Carolina Píparo, que va a ser candidata intendente en la Matanza, pero bueno. Igual en la provincia de Buenos Aires necesitas una estructura gigantesca. Bueno, en eso está trabajando... Acá, en Matanza, necesitas una estructura gigantesca, porque tenés tantos años adueñada por Espinoza Magario. Necesitas una estructura gigantesca también. En el mileísmo aseguran que van a competir en por lo menos 110 municipios de la provincia de Buenos Aires, de los 135... No, vos podés competir, el tema es competir con qué alternativas, con qué posibilidades. Aparte de un tema de fiscalización también. Por eso, vos podés competir, sí, candidato vas a conseguir, pero el tema es, si te sacan el 0,5% no hay competencia. Exacto, ahí está el tema. No tenés, no tenés una estructura, mi ley es mi ley, es mi ley, punto. Mi ley entero. La figura de mi ley a presidente, el resto no tenés estructura. Es todo mi ley. Y la verdad que por eso hay que diferenciar lo que tiene que ver con lo que haga en cada municipio a lo que haga él en su propia aventura presidencial, que hoy está midiendo muy bien, realmente. Y la verdad que por eso hay que ver con lo que haga él en su propia aventura presidencial,